Bueno, yo creo y estoy seguro de que el 10 de octubre vamos a ganar, pero más allá de que gane Luis Pacielo, yo creo que va a ganar la ciudadanía lambareña. Mira, Enrique Lambaré llegó a un punto de hartazgo de este equipo político que hoy busca su reclutu, que quiere prácticamente seguir en la misma de la ciudad de Lambaré. Y lo que vinimos construyendo un poco en todo este tiempo, en esta alianza en la pared, que hoy es una de las alianzas más grandes del país y no es la más grande que se haya formado, donde incluye a 12 partidos de movimiento, incluso también a facciones muy importantes dentro del partido liberal, del partido colorado, que se sienten hartos y no se sienten representados por estas personas que hoy están al frente de estas candidaturas. Así que, más que nada, es un poco mucho de todo lo que es esta indignación, de esta raya que tiene todo el ciudadano lambareño y que está decidido a llevar adelante un proceso de cambio, de transformación de la ciudad de Lambaré. Y a ponerle fin de una vez por todas a esa alianza que no pudo despegar, una ciudad que tiene tanto por dar, una ciudad maravillosa, que tiene todo para convertirse en una ciudad pujante, con desarrollo, ¿verdad? Pero necesita un municipio presente, con ideas nuevas, con un cambio total, empezando por lo que sabemos todos los lambareños y el tema de las calles, ¿verdad? Claro, ahora, Luis, hay una cosita que, lo que pasa es que Lambaré, creo yo, es víctima como más de 100 municipios en nuestro país, y más todavía, de un modo de administrar la cosa pública, que es el resultado del modo en que trabaja la Asociación Nacional Republicana, que es una gavilla de sinvergüenzas. Y no lo digo, mi querido Luis, porque tengo ánimo de polemizar con ningún colorado, sino porque lo ha reconocido el propio Horacio Carte, abrazando a cuántos bandidos hay con, justamente, el fin de que no gane la ciudadanía. O sea, el señor Carte está organizando una campaña nacional para que los sinvergüenzas que han arruinado las ciudades de nuestro país, mantengan los cargos, o les reemplacen otros sinvergüenzas. Por eso que a mí me asusta un poco, Luis, que la campaña de las fuerzas democráticas de nuestro país no esté mirando el escenario nacional, y no esté viendo que si Carte logra 100 municipios, se convierte en el jefe indiscutido del Partido Colorado por los siglos de los siglos. Porque el Partido Colorado está para una derrota gigantesca después de su trágica conducción de COVID, pero los opositores se niegan a criticarlo, no quieren hablar de él. Increíble, ¿verdad? O, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Cuál es tu valoración? No, mira, yo creo que el tema es que la pared realmente tiene demasiados problemas, querido Enrique. Yo en mi gestión política, es más, en mi personalidad política, creo que cada político tendrá su modo de trabajar, su modo de actuar. No me he caracterizado por generar ataques, ni mucha crítica, vamos a decir, solamente por criticar. No obstante, lo que hemos hecho en todo este tiempo es demostrar con trabajo y con resultados de la concejalía, en estos cinco años que me he ocupado estar al frente de la concejalía de la ciudad de La Mare, que, por un lado, son los merecedores de esa confianza depositada por la ciudadanía en su momento, ¿verdad? Y por otro lado, que podríamos ganarnos incluso mayor confianza, demostrándoles incluso a los que no nos votaron, de que sí, que tenían que haber votado. Entonces, yo creo que en ese sentido, en ese sentido es que hoy, no es que se me ocurrió a mí ser candidato a intendente, sino que esto fue todo un proceso de conversación con comisiones vecinales, con vecinos, con ciudadanos de distintos barrios de la ciudad de La Mare y con sectores políticos, movimientos, con quienes se han unido en torno a una fuerza y hemos evaluado cuidadosamente quién iba a ser nuestro candidato. Lo hemos evaluado en conversatorio, lo hemos evaluado a través de mediciones científicas, encuestas, ¿verdad? Y en todo ese análisis salió lo de mi candidatura. Entonces, esta es una candidatura que naturalmente sale, ¿verdad?, de un proceso de trabajo, de gestión, de ciudadanos y apareños representados, ¿verdad?, en un proyecto, sobre todo, en un proyecto que pueda llevar adelante una transformación contundente en la ciudad de La Mare y, sobre todo, rápida, ¿verdad? Bueno, tengo 36 años, Enrique, y soy abogado por la Universidad de La Mare y también estudié de un cobrado, no, maestrano, está en el proceso de presentación de tesis y realmente tuve, gracias a Dios, la oportunidad de poder acceder a estos estudios. Yo quiero para mi ciudad todo lo que he aprendido, lo que he visto, quiero para mi ciudad lo mejor. O sea, yo creo que los lambareños no merecemos mucho más que esto, por eso, toda esta decisión. Claro, es que Luis, yo creo que todos los lambareños... Ah, también, ¿verdad? No, Luis, una cosita nomás, vos sabes que yo paso por Lambare todos los días, o sea, no todos los días, pero los fines de semana porque mi mamá vive en Lambare, ¿verdad? En consecuencia, sé de lo que estás hablando perfectamente. Ahora, lo que te quiero decir nomás, lo que pasa es que acá hemos roto nosotros el modelo tradicional de la democracia en el sentido de que no tenemos antinomia y no tenemos dialéctica de oficialismo de oposición. Imagínate, vos me acabas de decir que no querés criticarle a Cártez, y que es el que articula la permanencia de sinvergüenza al frente de muchos municipios del Paraguay, ¿verdad? Esa parte de la que a mí, sinceramente, me deja un chiqui pesimista con respecto a lo que va a pasar acá, porque quiere decir que los modelos administrativos no son cuestionados dialécticamente, no se generan antinomias sobre ellos, y por tanto, en realidad, no hay alternativas. Es decir, no estoy leyendo yo como que esto sea realmente una discusión de decir, vos sos un tipo que no puede seguir siendo intendente de Lambare, mi querido Guido González, porque sos el representante en Lambare de un esquema de hacer negocio que está destruyendo al Paraguay. Pero nadie le dice eso. Entonces, ¿dónde está la antinomia? ¿Dónde está la dialéctica? No está. Luis, te tengo que decir lo que pienso ahora. Más que nada, Enrique, yo creo que cuando se trata de estas elecciones municipales, si bien es cierto, la confrontación de modelos políticos a nivel nacional es súper importante, sobre todo para manejar como vos decís claramente a dónde vamos, qué queremos, ¿verdad? Como país. Yo creo que en Lambare lo que más hace falta, y es más, el eslogan de nuestra campaña es con la unidad llamamos todos. O sea, nosotros buscamos también crear una condición de trabajo político, cívico, donde dejemos de lado las cosas que pueden llegar a dividir, si bien es cierto, tenemos enormes críticas a diversos actores políticos, algunos de ellos en gran parte, algunos son de partidos tradicionales, otros no. No, antes yo quiero enfocar la campaña, el trabajo y el resultado de lo que hemos construido hasta ahora en una gestión, ¿verdad?, sobre todo también en ese reclamo tan legítimo ciudadano, ¿verdad?, que exige y necesita una ciudad de la maré creciente, pujante, en desarrollo. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las propuestas que tienen los candidatos? Yo realmente te digo, Enrique, no es porque sea candidato, pero no escuché una sola propuesta de parte de uno de los muchos candidatos. Nosotros nos pasamos proponiendo cosas, ideas innovadoras. Ahora lanzamos, por ejemplo, una aplicación, la primera aplicación de movilidad urbana, que es parecido a lo que es el Uber o otras plataformas de movilidad, que va a ser a nivel municipal, ¿verdad? Estuvimos lanzando la aplicación, ya está, online, en la App Store, justamente donde venimos trabajando con cuestiones concretas de esta forma, que es lo innovador de esta idea, por ejemplo, te pongo un ejemplo nomás, que podemos llevar desde el taxista, el conductor de taxista, el conductor de Uber, de Moody, de otras plataformas, a generar mejores ingresos y mayor ingresos, y también al ciudadano a tener menores costos, por ejemplo, porque va a ser municipal y un montón de situaciones. O sea, realmente quiero nomás hacer un poco de énfasis también en ese esfuerzo, que no viene solamente de mí, por supuesto, pero sí viene de una gran articulación de personas que se han involucrado en esta campaña, en estas ganas de cambiar la marea y decir, esto es lo mejor para las calles y la marea, esto es lo mejor para las plazas, esto es lo mejor para la movilidad humana, esto es lo mejor para recuperar nuestras playas y nuestros espacios públicos, porque la marea tiene contas sobre el río, tiene un potencial enorme, tiene una isla que se llama Isla de la Mare, de la cual nadie habla, que tiene 250 hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Imagínate lo mayor potencial que tiene eso hoy, donde sabemos lo fácil que es la implementación de regulados y cuestiones así, o sea, hay que trabajar por hablar y por conocer de la marea, que realmente sí, es cierto, es que no nos bajamos mucho a la parte de la cuestión de polarizaciones a nivel nacional, pero solamente por eso, sino porque para nosotros la campaña está muy orientada a buscar justamente a que la gente conozca ese nuevo modelo de ciudad, que es la que vinimos a proponer y estamos seguros que vamos a llevarla adelante. Luis, ¿cuál es tu relación con José Duarte, el profeta? Sinceramente, hace aproximadamente cinco meses, Enrique, recibí una invitación de parte de esa iglesia, al igual que he recibido de varias otras. En la marea tenemos una iglesia, tenemos varias iglesias, varios cultos también, creo que tienen este nombre, una de ellas es la iglesia Kaos, por ejemplo, que está en frente a la humanidad de la marea, tenemos iglesias mormonas, tenemos iglesias, por supuesto, católicas, de la cual soy miembro, además soy miembro activo, incluso de un movimiento, del movimiento de Shuetan, de la rama familiar con mi señora, y también fui invitado a varias de estas iglesias, tenemos el pueblo, el famoso pueblo de Dios, tenemos varias, y esta es una de ellas a las cuales también, también una sola vez asistí en carácter de visita protocolar, esa es la única relación que te puedo decir, no he conversado con el señor José Duarte, no tuve la oportunidad de conversar con él nunca, en particular, si bien esa vez sí me habló ahí públicamente, pero era una cuestión protocolar, no nada personal. Claro, Luis, para mí el punto es simple, y te pido disculpas porque tenemos que cerrar, pero te prometo que sí vamos a seguir hablando del tema de las elecciones municipales, definitivamente, y te comprometo a que continuemos hablando, pero como ahora tenemos un programa muy cargado, ¿sabes lo que pasa, Luis? Acá se generó una imagen que es muy dramática, vos y Guido González, van a lo de este sujeto, este sujeto les pontifica, pero el sujeto es un violador de la ley, y además de ser un violador de la ley, amenaza de muerte a la gente que pide que se cumpla la ley, y entonces, ¿cómo puede un ciudadano de a pie normal, que no tiene, digamos, tiempo para el debate público, saber que vos y Guido González en realidad no están en la misma cosa? Yo dije hoy en mi transmisión de redes, que qué alternativa tienen los lambareños si los dos candidatos, supuestamente rivales, concurren a ser profetizados por un sinvergüenza, explícame un poco de eso. Claro, mira Enrique, yo entiendo que por ahí se puede interpretar eso, pero es lo mismo que pensar también que una persona por sacarse foto en algún momento con otra persona, que uno de repente puede no saber quién es, ¿verdad? es parte o está de acuerdo con ese tipo de prácticas, ¿verdad? Y no es así, absolutamente. Es más, yo, como te digo, si bien respeto muchísimo los diferentes, creo que hay, como te dije, soy miembro de la iglesia católica, soy miembro de la rama Shuesta, del movimiento Shuesta, ¿verdad? de la rama familiar, yo no jamás me imaginé que este tipo de cuestiones podrían darse, ¿verdad? Entonces, no estoy de acuerdo con este tipo de actuar de parte de nadie, ¿verdad? ni de una empresa, ni de algún civil, de ningún pastor, ni cuestión de ningún tipo, ¿verdad? Yo creo en el respeto a la ciudadanía, creo en que cualquier persona que quiera trabajar en la ciudad de la maré, que quiera tener un local, un comercio, ya sea una iglesia o algo como esto, tiene que ajustarse a las medidas correspondientes en las establecidas en las ordenadas y en las leyes, ¿verdad? Ya sea estacionamiento, el tema de la polución sonora y por supuesto, este tipo de agresiones no caben en una comunidad como la que nosotros queremos construir acá en la ciudad de la maré, eso dejo claro.